No sé si esta comunidad pertenece a Pozolo o a la Unión Americana. Aquí por esta región puede que todavía alguien... Sí, toda la gente, siempre hay mucha gente todavía con arabo. Conjunta. Sí. ¿De dónde se las trajo? ¿De dónde se las trajo? Ya el que traía una montura de estas, no señor, ya era general. Esta era la manera de cortarnos las uñas, don Carlos, cuando estábamos jóvenes aquí. Sí, estamos hablando de cuántos años de esta pila, canoa. A principios de 1900. Aquí está una foringa. 67. Digo, déjame ver que salga el cliente y la vendo. ¿La quiere vender? Sí. Estándar, cuatro pisos, tres, tres cuartos de tonelada. Puede bailar un jarabe arriba del cofre. No le pasa ni madre. Mire, dígales cómo. El muchacho es risueño y haciéndole cosquillas. Mire. Mire nomás. Ay, Dios, ¿qué será posible? Como dijo la que se robaron a medianoche. ¿Qué hola, qué tal amigos? Bueno, pues quiero decirles que hoy nos encontramos aquí, en esta comunidad también enclavada en medio de dos cañones, que viene siendo la colonia Francisco Madero, municipio de Aposol. En esta ocasión quiero agradecer nuevamente aquí a mi amigo, don Carlos Luna, ahora ya lo voy a decir yo, el hecho de que, bueno, pues nos permita, nos abra sus puertas para entrar a su casa, don Carlos, gracias por prestarnos su tiempo para, pues, echar una platicadita. ¿Qué le parece, don Carlos? Claro, su casa. Gracias, señor. Este, en primer lugar, pues déjeme decirle que, no sé si esta comunidad pertenece a Aposol o a la Unión Americana. No, esto era una vecina que tenía, y su esposa trabajaba en la ciudad, y le dije que se me lo regalaba para tenerlo, le dije, dijo, llévatelo, te lo regalo, lo quitan allá por allá en el año 70, allí lo tenían, era de los 50, años 50. Ah, de todos, no sé, es un, conservar las cosas antiguas es algo mucho, mucho, muy bonito porque se les da valor, y en realidad el valor que tienen, el valor que merecen. Sí, sí, sí. Aquí, esto es la zona de caballerizas, don Carlos. Aquí al lado, aquí esta bodega la hizo mi papá en 1983. Esta bodeguita. Él, de verdad, y la uso para aparcar, ahorita los troco, los meto adentro, ya. No, pues está grande, oiga. 18 metros, me parece. Pues ahí caben, lo mucho y lo poco. Sí. Este, y pues aquí, aquí volvemos a lo mismo, aquí está una cosa de los recuerdos, oiga. Ahí está el arabo de fierro. Arabo con, eh. Ah, aquí por esta región puede que todavía alguien. Sí, toda la gente, siempre hay mucha gente todavía con arabo. Con junta. Sí, el del dos. Porque había uno, dos y tres, ese es el dos. No, sí, pero el mejor era este. El dos. El dos, porque no era malo y no era pesado tampoco, el tres ya era muy pesado para los animales. Muy bueno, pero era muy pesado. Sí, era pesado. Arreaba mucha tierra y este no. Este no se soltaba saltando ahí. No, bueno, pues volvemos al mismo, los recuerdos quedan. Sí, su papá la construyó. Este, de estas, ¿de dónde se las trajo? ¿De dónde se las trajo? No, eran de mi tío, de un hermano de él. Mi cuñada, la que está ahorita aquí en la casa, aquí enfrente, le compró el ranchito aquí en Capula y me dijo, mi hijo, lo que te sirva, llévalo. Lléveselo. Lléveselo. Entonces, estas piedras eran de cantera, no sé de qué serían. Yo me las traje del rancho de Capula y ese arabo que también me lo regaló él. Ahorita en la quemazón que hubo aquí en Juchipila, que se quemó todo este muchacho, todo, le dije que se lo iba a regalar. Dije, mi tío va a estar contento porque sabe que quedó una gente trabajadora y va a seguir su arado. Fíjese nada más. Trabajando. No, le digo porque eso es, volvemos a los mismos, a ver, conservar las cosas. Ya después, cuando decidimos sacar los animales de aquí, llevarlos allá donde los trajo ahorita, se hicieron bodegas allá, entonces hicimos aquí el embarcadero. El embarcadero. No, pues aquí están las caballerizas también. Sí, ya el caballo lo traen por allá, allá ahorita. Y ahí anda chambeando. Sí. No, pues qué bien, don Carlos. De aquí pasamos a, esta la hice el año pasado, era un solo tejabán de orilla a orilla. Ajá. Pero no tenía caballerizas. Ya lo dividió. Mis hijos tienen, sí. Nos lo trajimos aquí para, hicimos así esta bodeguita, era parte de todo un solo tejabán hasta allá. Hoy la separó. Todo, sí, separé de ahí para caballerizas y aquí esta bodega que era, hasta allá era un solo tejabán para el ganado y todo. El ganado que tenía que era como engorda. No, no, las vacas, las arrimaban las vacas aquí, aquí me apardeñaban. Entraban por la calle y ahí todo. Aquí me apardeñabas, tenía esas vacas, ocho, diez vacas de orilla que eran mías y unas de él, y él las ordeñaba, ya le digo. No, pues aquí están los sagrados alimentos de los cuacos, las monturas. Sí, qué bueno, pues lo que prácticamente guarda el ranchero ya. Lo que guarda uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y acá, yo... Este, ándele, volvemos a lo mismo, no, hombre, yo, mire, mire. Vean nomás qué precioso mangonón. Y nomás te tiene, ¿verdad? Dos. El otro día a mi esposa le cortó uno. Ah, bueno, pues, para que vean que es mejor dos, pero buenos, que echar muchos y... Sí, mire. Malillos. Pero le gustaba mucho echar gordas de horno. Ajá, ajá, ajá. Y hace dos años, dije, pues yo ya no las he hecho, lo voy a desaparecer, pero una de mis hermanas me dijo, no, lo vas a tumbar por un Mauser. Dije, no, pues sí, es cierto. Y así no guardo los recuerdos de él y... No, pues sí, se imagina, ¿cuántos años tendrá esa cosa? Este lo hizo el año que hizo su casa, como el ochenta y... Yo me casé al ochenta y ocho, como el ochenta y nueve. Pues de todos modos, le vuelvo a decir, no es por lo que haya costado, ni por el material, ni por la belleza, no, es el recuerdo. Sí. El recuerdo, saber que su santo padre allá anduvo echando cucharazos. Sí, echando... Para que... Esta mata, estas matas de calabaza, a mi mamá le dan las semillas, es un sobrino. A él le duró dos o tres años una mata de calabaza y todo el año le da calabaza. ¿Esta? Y esta, esta ya tiene un año que se puso. No se, no se seca, no se acaba. No. ¿Cómo ve? Da cosecha y vuelve a... Y vuelve a dar. Como la alfalfa. Ya dio cosecha, todas las secas y en las aguas pasadas dio. Ahí está, mire. ¿Y de dónde? Yo no sé. Y él, mi primo, le dio a mi mamá la semilla y de ahora que tenga calabaza le dijo, mi mamá hay que regalarla para la gente, hay que darle para que tenga calabaza todo el año. Todo el año tiene, dura dos o tres años y se las mata. Y no se... No se seca. ¿Qué curiosa? ¿En verdad? ¿Sabe de dónde sería? Yo no sé. Ya le digo, se le cejan unas guías y le mochan y nacen otras retoñas. ¿Sí? Porque ya ven, la calabaza es normal, la calabaza que se da. Sí, se acaba. Es su temporada y se acabó y ya. ¿Y acá de él? ¿Cuáles de qué eran de él? El cuarto de los tiliches. El cuarto de los tiliches. Así se le llama. Este... Ahí están las monturas que se usaron de primeros, las candinas. Sí. Este... Esta es... Ya el que traía una montura de estas, no. No, señor. Ya era. General. Mire qué bonito. Así es. Este... Esto es de admirarse, don Carlos. Esto, los fustes de cruz. Estos eran, pues, casi especialmente para la carga. El pasajero que era de este burro andaba atrás en la nanca. Pero estos fustes eran muy buenos. Muy buenos. No pasmaban. Porque quedaba todo esto libre. Además, se usaban los suaderos que hacían aquellos señores. Aquí están adentro. Hechos con toda la mano. ¿Quieres que saquen unos? No, no, no. No, no. Aquí están las hinchas. Las hinchas. Pero los suaderos aquí están completos. También. Adentro del bote. Ahí están. Déjeme sacar buenos para acá. Todavía de los... No, mi madre no me ha dejado tirar ni quemar nada. Dijo, mientras yo viva, los costales, miren. Ahí están los costales. Estos hicieron la comida hace tiempo allá. Ahí estaba el embarcadero. Antes de que se hicieran el embarcadero hice aquí una fiesta. Y todo lo que era el de este, le lo rellené de tierra. Todo. Le puse piedras. Y estos eran los manteles. Y fue todo de mantel. Y acomodado todo ahí. Esto. Es un palote. Esto es un palote que llevaban aquí al costado del cuello los caballos. Por ahí tiene que andar el compañero. A lo mejor no anda. Por ahí va a estar. Pero este es un palote que hasta yo pienso que era. Como de carreta, don Carlos, por la forma que tiene. Ese yo lo traje a Estados Unidos. Es muy elegante. Es para carretas. Sí. Este. Muy bien. Americano. Pero tiene la forma. Pero todos los que tenía él, aquí están. Tiene la forma igual que el mexicano. Van a estar en el otro que está, en el otro tambo. Pero sí tiene, todavía teníamos los suaderos. Muy gruesos de este. Sí, de los que se usaban, en realidad. Esos bancos, pasaron miles de personas que comieron pozole en ellos. Ahí. Este banco. Él vendía, en el callejón de los jambados, ahí en Cuchipila, él vendía pozole. Mi papá. En las tardes. Esta era la mesa, por decir así. Y había otro banco donde sentaba la gente. Sí, sí, sí. Pero sí. Hacían colas, salían unos y entraban otros. Pero pasaron él por muchos años que vendió pozole. Y aún todavía mucha gente lo recuerda a los viejos de antes y que lo conocieron. Dicen que no había, ha habido otro pozole. Pozole tan sabroso como el. Él era, el tiempo de fiestas, hoy se hacían a tres ollas grandes. Cada olla de ellas le agarraba ocho kilos de maíz. Ah, qué joder. Y él eran ocho, diez kilos de maíz. Y eran tres ollas que se vendían el último domingo de ferias y el primer domingo y el jueves. Era para. Y luego eran los platos que eran dotototes. Y decía, el que aguanta tres no paga. Ah, no. Este, aquí está. Esta era la manera de cortarnos las ollas, don Carlos, cuando estábamos jóvenes. Aquí. Sí, estas son las, las utilizaban para desgranar. Sí. Se hincaba de rodillas, se la ponía al frente y a dos manos. Ahí está la otra. A dos manos. Él las hizo él. Esto se desgranaba el maíz. No sé si se acuerda usted, había que aventar el maíz. Oh, sí, en los arneros. En los arneros. Ahí me tocaba retirar el tambo. Y chíblale. Para que venía el aire. A chifle, chifle. Y yo a ver si. Y a barba de oro, ¿verdad? Sí, ya va. Vámonos, don Carlos. Bueno, pues, me dice que estas dan calabazas hasta dos veces por año. No, este le duró dos años, más de dos años una mata. Sí, sí. Le daba todo el año. Pero, ¿qué tipo de calabaza hay, don Carlos? No sé, no sé. Es una rayada. Pero es bolita. Sí, bola de pezón. De pezón. Sí. Curioso, porque... Mi mamá, ahora que estuvo aquí, ella le cortó calabazas. Ella estuvo, ahora que fue en marzo, abril. Aquí estaba. Y ella cortó calabazas aquí. Sí, sí, sí. Y ya le habían quitado las de la temporada de octubre y no menos de ese tiempo. Aquí está donde se fabricaban los condoches, don Carlos. Las gorditas de horno. Las gorditas de horno. Chihuahua, hombre. Fíjense que ya se acabaron esos tiempos. Sí. Ya las mujeres no quieren. No, vamos a la panadería. Y allí nos las cocen en un ratito. Una cosa de mucha historia, don Carlos. Según estoy viendo cómo está ahorita. Yo la hice proteger de la lluvia y de todo. Era de un amigo, que fue de mi padre, de nosotros sigue siendo, don Jesús Rodríguez. Él, mira, nos ha visto como familia todo el tiempo. Dijo que fue de su abuelo. Pasó a manos después de su papá. Y al último quedó en manos de él. Esa es la que batían el piloncillo. ¿Esta? Sí, esta. Era allá en el ranchito, allá en el trapiche. Sí. ¿Qué madera será? Mezquite. Es mezquite. Mezquite. ¿Se imagina lo que pesó esta de cuando, digamos? Esta entre cuatro muy apenas. Recién hecha. Recién hecha, ¿se imagina? Mira, ahorita todavía está muy pesada. Sí. Estamos hablando de cuántos años de esta pila. O sea, a principios de 1900. Y véala. Ahí está. Qué dicha la del mezquite, ¿verdad? Sí. El que la hizo, ya se fue. No, dos generaciones de ellos. Sí, sí. Bendito Dios. Y aquí conservo, para conservar lo que usaba mi papá. Dije, ahí no se van. Volvemos a lo mismo. Estos eran los que usaban los caballos para la yunta, los palotes. Y acá están las boleas. Sí. Dije, así no hay que se perdió. Dice que a mí todavía me tocó usar boleas de palo. Dos de madera. Sí. Boleas de palo porque estas, ya el que cargaba boleas era un lujo en aquel tiempo. Sí, 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 sí. Las boleas de palo, pues, este, las hacía, había los carpinteros que las hacían. Sí, sí, pasamos para acá. Esta troca, mire. Aquí está una foringa. 67. Dijo, la quería arreglar y al último la mujer decía, quita tu troca de ahí, no la quería. Digo, déjame ver que salga el cliente y la vendo. ¿La quiere vender? Sí. 20 mil pesos que me ven. Yo a mí me sale de un semental y 15 mil a la mano. Pero ella ya no la quiere. Es estándar, cuatro al piso. Pero el motor, el motor, se le fue el agua al motor. Sí, sí, sí. Indiscutiblemente, pues, no. Pero las llantas están nuevas, las cabreras, mire. Aquí lo que importa es el, digamos, la lámina. Lo único que le voy a quitar para la otra es esto, mire. Tengo la otra que es esta. La defensa, los tirones. Es lo que le voy a quitar, nada más la defensa. Sale alguien que me den unos 20 mil pesos por ahí, se la lleven. Tengo los papeles de ella, no se han pagado placas por muchos años, también les digo. No, pues, está inmóvil. Está inmóvil y... Pero el bar está bueno, todo. Sí, se ve. Estándar, cuatro pisos, tres cuartos de tonelada. Puede bailar un jarabe arriba del cofre. Y no le pasa ni madre. No. 67, me dice que es. 67. Esa la traje de Amosoche. Era el cuartillo. Eran las... Había ese. Y la más grande, tenemos la otra también más grande. Había una de cinco litros y había una cuartilla de 25. Y esa es la que yo... Tengo esa y la de cinco litros. Había una de 25 litros, que era la cuartilla. Eso también me lo traje. Era de mi abuelita. Me lo traje de Amosoche, la ayer. ¿Este? El metate. Sí. Uy, Dios mío. Fíjese nomás. Y aquí, Iren, nomás no queremos recibir. Nos venimos aquí a lo fresco. Me dijo mi esposo. Túmbalas ya, pódalas. Dijeron, espérate, que pase la carne. Entonces, en la tarde se pone aquí para hacer una carne asada. Sí, no. Iren, aquí cuando nos gusta venirnos aquí. Cuando está lloviendo, aquí nos sentamos a ver. Llueve, llueve. Bien bonito que se ve todo aquí. Cuando está bien verde todo. Sí, a mí me tocó venir cuando estaba verde. Ahora en octubre. Sí. En octubre pasado, pues. Estas me las vendió un sheriff en Estados Unidos. ¿Las vino cargando desde allá? Me las traje de Estados Unidos. Todas estas. Y otras que tengo ahí en el lienzo, otras. Aquí estaba, mire. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Aquí agarraba, giraba. Pero ellos vinieron, no sé en qué tiempos, qué años sería. Y una vez me dijo, me da 50 dólares por cada una, llévatela. Le dije, sí. Vienen a parar acá. ¿Quiere presentar a su familia? Sí, sí, pásale. Bueno. Sí, sí, sí. Deja ponerme el zumbado porque si no me vas a olvidar. ¿Va a alumbrar? Este. Ella es una. Váyanse formando de una. Váyanse por aquí. Usted, preséntela. Ella es hija de un tío hermano de mi abuelito. Hija de Silvestre Luna se llama. Soria. Luna, Soria. Luna, Soria. Llama, Sochi. Llama, Sochi. Y ella es mi cuñada, la esposa de Pepe de la panadería. Sí. Sí. Mi esposa. Sí, sí, sí. ¿Se parece, me da? Sí, creo que sí. Mi hermana. La más chica de la familia. Ahora sí, dijo ahora sí. Porque hace rato le dijo. Sí, me puse. No, es que todavía no se llegaba a la hora de la. Y seguimos. Y el esposo de mi tía. ¿Para qué? ¿Hay compromiso? De la Ciudad de México, pero creado ya más tiempo en Estados Unidos que aquí. Entonces, de la Ciudad de México él. Sí, ¿verdad? No, de Michoacán, es de Michoacán. Oh, Michoacán. Pero se juega a la Ciudad de México, ¿verdad? Mándale un saludo a la gente que tiene Michoacán en México. No, pues me van, imagínense, me van a maltratar. Que nomás vengo para acá y para allá no. Cada quien va para donde quiere. No, aquí andamos comiendo pitayas. Pitayas, sí, sí, este, ¿sí le han gustado? Bastante. ¿Ya las había probado? No. Oh, hasta este. Esta es la primera vez. ¿Y qué puede decir de lo que produce el campo de México? No. Pues, pura riqueza, es que le puedo decir. ¿Y los mangos? Están buenos también. Ya los llevé allá. En el suelo, para que no batallar de cortar los árboles. Deben de ser los del suelo, porque los de arriba todavía son ajenos. Sí, ya en el suelo, ya todos los tiros. Mucho gusto. A todos, este, nosotros seguimos, porque todavía nos queda chamba, don Carlos. Miren la estufa. ¿Dónde está la estufa? Aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está, no sé. Ándele. ¿De las de petróleo? Esa es de las automáticas de antes. Y tenía frío nomás, y abría más a la llama. Sí, no sé si a usted le tocaron los aparatos. Sí. De al litro con un pescueto y un mechón. Sí, sí. Una, ¿qué sería? ¿Manta? La garra que se quemó. No, era de algodón, no de algodón, no, no, no. El algodón no arde. No era una cinta, Dios nuestro. Pues sepan, la cosa es de que no se quemaban. Aquí con nosotros era una cosa que era trabada, era como algo, no sé qué era, pero es lo que le ponían. Y aquí los de los aparatos, ya los de la cocina, eran con unos de estos que eran de un pantalón de mezclilla y eran los que duraban más. Aparecía uno como el llanero solitario con las narices negras y los cajetes de los ojos. Bien tisnado. Sí, ese tiene las mechas, me parece que todavía ahí lo mire una. Sí, ese. Pues taparse para dentro. Bueno, pues, mucho gusto, con permiso. Aquí entramos, don Carlos. A la casa principal. Aquí está. Donde yo creo que la mayor atracción es el semental este, que ahora le tocó descansar. Sí, el amigo Rafa Pérez. El amigo Rafa Pérez. Él nos lo pasó. Dijo, Rafa, llegué al año pasado y con él le dije, aquí tengo el de que andaba batallando para agarrar una. Toma aquí, llévate una. Sí, bien curtidito que está. Sí, tenía de muchos colores, muy bonitos. Dijo, tenía como unas ochenta porque el muchacho de él las vende. Ajá. Me dijo, si quieren alguien más, dijo, yo aquí las vendo. Aquí están mis hijos, lo que somos toda la familia. En esta. Mis hijos, mi esposa, mis nietos. Miren. Ahí está la barriera. Esa me la traje de mozochil, de con mi abuelita, era de con mi abuelita. También. Sí. De muchos años. De muchos años. Sí. ¿Cuántas tortillas pasaron por aquí? Muchas. Muchas amasaban ahí toda la madre. Sí, sí, sí. Sí, ya le digo. Eso sí, este. Déjame sacar las pitayas, pues, para que las calen. Oh, no, hombre, don Carlos, no le muevas. Mire. De por sí. Dígales cómo. El muchacho es risueño y haciéndole cosquillas. Mire. Mire nomás. Vea nomás. Ay, Dios, ¿qué será posible? Como dijo la que se robaron a medianoche. Mire. Esto es lo que produce la tierra de aquí, de la colonia Francisco Madero, don Carlos. Hay por esas laderas. Hay por esas laderas. Enmontadas. Es una rica pitaya. Es como... Como color guinda, como color fuchsia, dicen las niñas educadas, ¿verdad? No, hombre, qué delicia. Vengan un día aquí a la colonia Francisco Madero. Púntense con don Carlos para que les ve, porque se van a buscar. Va a estar más difícil, caballero. Pruébelas. Ahí tenemos casi pura carmesí. Este es el color que le llaman a esta pitaya. Sí, el carmesí. Por ejemplo, con nosotros el color carmesí. Es la carmesí casi por naturaleza. Es un poco agria. Sí, y bueno, pues, con esto quiero decirles, amigos, ya se me anda saliendo la pitaya. Este, cuando quieran venir a saborear una rica pitaya, recuerden, juchipila, jalpa, tabasco. Somos los que tenemos la dicha de contar con esos árboles desde por allá de Moyagua y todo ese cañón. Desde antes, ya bajando la división de Zacatecas y Jalisco. Santa Rosa. Aquí en Zacatecas es lo que más se produce. A ustedes, hermanos, que nos ven en los Estados Unidos y que desgraciadamente no pueden saborear una pitaya, no se aporen, yo lo voy a saborear por ustedes. Esta semilla que viene es de los soyates. ¿Quiere despedirse, don Carlos? Todo bien, muchas gracias por haber venido a esta suponera casa. Y cuando guste de volver a venir, es su casa. No, pues, muchas gracias, amigos. No nos dejen, nosotros seguimos. No nos despedimos, sino que hasta la próxima. Gracias.